¡Suscríbete! Necesito tocarte, mis palabras van sin tacto Van sin tacto, van sin tacto Ay güey, me hiciste un buen contacto Pero yo estoy bien parado, no me pasas datos Solo pusiste 20 de saldo No le pongo datos, obviamente y esto capta No le pongo datos porque ya te descargué la data Ah, y eso es tan evidente ¿Quieres el contacto? ¿Cómo no? Si lucho contra corrientes Si quieres mejorar, cosecha tú mejor tus frutos O si no, no eres inteligente como Newton Créeme, no eres tan astuto Yo ya me veo en la final, tú conformaste con tu punto ¡Con tu punto! ¡Ay de Newton, qué mamón! Hablo de la ciencia Grítenle, por favor Es como ser a cosas y esta cosa me frustra Le estoy jodiendo el ascenso al chico que me gusta Es puto, lo reconozco No hablo de la ciencia, de la ciencia no me fío ¿Cómo me voy a fiar de la ciencia si vivo en San Juan Bosco? De la ciencia y esa es la verdad Pregúntale a tu pana que quema esa pipa de cristal Y ahí verás que hay química y ciencia De esa que está chida y te hace volar tu conciencia Rapeas muy mal El chico que te gusta, soy yo de verdad Dime, esa es la verdad Soy el chico que te gusta No, yo soy Beb Ruth, te voy a batear Pero se acabó Y esa rima está bien chusca Cree que me toca y esa rima está muy brusca Yo te quiero ligar Obviamente sí, pero te quiero ligar los huevos Pa' que no te reproduzca Pero en serio eso le salió muy feo Él me quiere ligar los huevos Ya me ligaron la boca y no me callo todavía rapeo El rey de la plaza volvió Obviamente, pero la neta no está chido Obviamente yo vengo a partir ese ciclo No me taparon la boca Dice tu morrita que no dice lo mismo Dice mi morrita que no dice lo mismo Y dice la bandita que no jaló el sismo Ni tu madre, ni tu amigo, ni codosido, ni tus primos Esas rimas de idiota Tú el sismo quieres ganar, me toma lo que te toca No me puedes ganar, no es mi culpa Que en la plaza solo vayas de boca en boca El rey de la plaza volvió, guachos La quita es la de la cámara Sí, no mames, pa' ya la llenaste de la carrera Te quiero el veredicto, la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva a Broke